Hola, bienvenidos a Culturizate. Por muchos años ha rodado un video por colegios, por hospitales y por último en YouTube. Un video donde un joven llamado Toño le diagnosticaron VIH. Este joven fue atrevido y quiso grabar la evolución de la enfermedad. Con toda la actitud que él tenía para enfrentar esta enfermedad, decía que no se iba a dejar enfermar. Soy Augusto, yo soy Toño y soy cero positivo. Lo único que tenía que decir es que hoy, primero de septiembre, peso 65 kilos. Y la evolución que muestra es que meses más tarde está decayendo. Esta maldita diarrea me ha quitado 12 kilos en un mes. Ya me siento levitar. Está peor. Tres años después. Me acabo de librar de una pulmonía. Peso 46 kilos. Y al final del video resulta este hombre que ya no tiene fuerzas para hablar y no va a comentar nada. Realmente él está muriendo. Está en la etapa terminal. En agosto 19 de 1995, Toño muere. Últimamente, como dice la canción, el que se queda, se queda llorando. El que se va, se va suspirando. Eso es pero. Este documental ha marcado millones de personas, a las cuales muchas han reaccionado de forma agresiva en contra de este personaje. Y otros han agradecido por mostrar la cruda realidad de esta enfermedad. La verdad es que él no solo quiere presentar la enfermedad, sino también los estragos de la droga utilizada para aumentar sus días. Este documental fue muy fuerte y cualquier persona que lo vea puede ver como horriblemente Toño pierde la batalla contra el SIDA. Yo creo que el aporte de este cortometraje ha sido muy grande para la sociedad. Miles y millones de personas lo han ignorado y han pasado por alto la advertencia que hace Toño. Pero la verdad es que si lo llevamos a la realidad y pensamos aterrizadamente y viendo esto como un consejo, se cae en cuenta de muchas cosas. Pero la verdad sobre este documental no es solo la que se refleja, no es la que ha impactado a la mayoría de personas. Y es que Toño tuvo mucha valentía para poder grabar su historia. La verdad es que Toño es un personaje. Mucho gusto, yo soy Domingo José, intérprete de Toño, el personaje del cortometraje SIDA 92-95. Que quiso mostrar el daño que causaba en aquel tiempo los medicamentos que usaban para enfrentar el VIH. Toño, señores, es una representación de una desgraciada realidad que se vivía en aquella época. Donde los pacientes morían muchas veces por la toxicidad de los medicamentos. Pero hoy en día esto ya no sucede. Hoy en día tiene otras expectativas la persona que adquiere esta enfermedad. Alimentación con tendencia a la alcalinidad y ejercicio claves para mantener una óptima calidad de vida para pacientes con VIH. Y realmente lo que él quiso hacer con este video fue presentar una verdad. Su actuación fue tan buena. Todo el que ve el video por primera vez cree realmente que Toño vivió. Para mí me deja una enseñanza y es que hay que protegerse, hay que cuidarse para no lamentar. Gracias por estar con Culturízate y hasta la verdad sobre este video. Y te invito para que te suscribas y chao.